en breve vengo con la llamada loca por mil dólares nuevamente la clave que di ahorita todos los 787 y todos los 939 en unos minutitos vengo con la llamada loca por mil dólares quédate ahí y mira quién está conmigo dímelo mago que es la que hay todo bien buenas noches cómo está noche todo chévere estamos bien estamos ready que bueno mira les que interesante con lo que vengo hoy hace días cuando estuve aquí contigo cuando acabé el acto comenzaste a decirme unas palabras bonitas y me dijiste mago este eres bueno humilde esas cosas bonitas llegan y por ejemplo a mí que me las dijiste pues me hizo bien me voy para casa motivado me voy con esa inspiración después estoy en la calle y a menudo pues me encuentro personas y también me dicen lo mismo me disfruto lo que hace lo veo en familia que bien y eso hace sentir bien a uno claro que entonces quiero ponerle en práctica eso las palabras de bien ver a alguien y si está cumpliendo un sueño pues mira apoyarlo decirle mira éxito confiamos en ti y hoy lo voy a hacer para que tú y todos los que están en casa digan esas palabras mágicas las palabras son bien importantes palabras bonitas desde uno desde pequeño los nenes hay que decirle lo hiciste bien exacto lo hiciste súper bien qué bueno está bonita está bonito eso es y entonces esas son las palabras mágicas esas son las que vamos a utilizar hoy mira yo tengo un pañito rojo rojo lo puedes examinar pañito entonces puedes examinar mis manos nada nada en mis manos nada en el pañuelo alex voy a poner el pañuelo dentro de mi mano ajá una se ve ahí sí dos y tres el pañuelo quiere ser invisible ese es su sueño entonces cuando abrimos la mano está ahí mago está ahí está aquí está aquí espérate no pero tú sabes qué pasa que no le dijimos palabras bonitas entonces si el pañuelo quiere ser invisible hay que decirle palabras bonitas para que él sienta ese cariño mira esto mira mira el pañuelo dentro de mi mano él quiere ser invisible alex vamos a ponerlo en práctica todo el mundo en casa dígale pañuelo tú puedes alex dile tú puedes pañuelo tú puedes díselo díselo más fuerte y le pañuelo tú puedes pañuelo tú puedes en casa dile pañuelo tú puedes pañuelo tú puedes entonces ese es el sueño de él ser invisible y como tú le dijiste que él puede el pañuelo se convierte invisible como lo hizo como lo hizo gracias por ese aplauso muchas gracias muchas gracias espérate alex espérate alex espérate alex el pañuelo puede volver el pañuelo puede volver mira esto mira esto nada en mi mano cierro y cuando abro el pañuelo no 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 está ahí porque nadie le ha dicho palabras bonitas porque falta la palabra tienes que decirle palabras bonitas dile pañuelo tú puedes pañuelo tú puedes eres hermoso eres hermoso y el pañuelo escucha mira 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 el pañuelo mira el pañuelo mira mira como lo hizo como lo hizo como lo hizo como lo hizo muchas gracias gracias oye y si está en casa es bonito realmente esa es la magia esas son las palabras mágicas palabras bonitas claro que sí mago donde te podemos conseguir fácil si tienes facebook tienes instagram mira aquí en pantalla mago mc si tienes algún evento mira guarda el número ahora y cuando sea tu actividad me llamo muy bien muy bien óyeme mago vengo por ahí con la llamada loca uy por mil dólares pero antes escúchame bien mira no lo puedo creer una razón muy importante separa a edad de cercano miren esto miren esto miren que sucede en serio que pasa estoy cansado de esto prepárate para este capítulo revelador cercano he pensado mucho en esto tenemos que hablar ahora porque tengo que decir esto ahora mismo me robaste el corazón esta noche a las 8 por telemundo tengo la llamada loca nuevamente ahorita lo cogieron la señora estaba en el supermercado no se sabía la clave no le puedo dar los mil dólares pero le dio como fue la primera llamada le dio un regalito señoras y señores y una segunda clave ahorita voy a buscar los 787 y los 939 ahora empiezo con el 939 vámonos número 3 al 9 voy a estar llamando de mi teléfono rojo a los 787 y a los 939 así está ahí vámonos adolfo donde tú quieras por eso es que estar bien pendiente al principio del programa que es donde se da esa clave claro y está y esta clave fue la segunda y exacto por ser el primer día tenemos dos claves muy bien es importante que mis amigos en su casa sepan que todos pueden poner cualquier número además si si hay tres personas que quieren poner cada uno un número 3 pues lo puede hacer con un número 2 o sea que la suerte es loca y a cualquiera le toques un número al azar exacto o sea que pueden haber 35 pueden haber 31 pueden haber 30 40 ahorita de la primera como tú muy bien dijiste lo contestaron y la persona nos veía reúneos ve regularmente pero estaba haciendo compra en ese momento exacto vamos entonces ahora voy a empezar con el 939 jd ok vamos ya todos los 939 pendiente tiene tono estamos son mil dólares que te puedes llevar en este momento gracias a puerto rico gana se fue vamos a con 187 vamos a ver todos los 188 pendientes pendientes todos los 187 pendientes te puedes llevar mil dólares en el día de hoy se fue y significa que este miércoles la llamada loca es por dos mil dólares son bueno acumulativo y seguimos hasta un tope de 10.000 si nadie se lo sabe llegó hasta 10.000 y seguimos haciendo llamadas hasta que alguien coja la llamada riegue la voz pero ahora yo estoy listo y 10 sonando ya es tarde era yo llamar y ahora señoras y señores nos vamos con moncho no ya estamos listos a morrer y claro que sí nos vamos con esta buena gente de tu planta pr puntocom mira no sufra los apagones este 20 22 que no se te dañe la compra y duerme tranquilo decídete es hora de tener un inverter asegura tu energía y adquiere la batería inverte con tecnología solar un palo para condominios y apartamentos que no te permite una planta eléctrica así me invito esta es la batería chiquita que bueno puede aprender un televisor puede aprender una nevera la máquina de amnia del sueño esta es la batería que tú necesitas puede llamar a tu planta pr puntocom siete ocho siete dos cinco uno treinta y uno treinta y uno bueno llámela mismo seis cuatro uno veintiuno siete ocho seis cuatro uno veintiuno siete ocho moncho estamos ready estamos listos claro que sí estamos listos buenas noches baja el televisor completo escúchame por el celular que prende el televisor que está le mira mi amor te escucho quien me habla lo sabe me guía rosabel 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 a algo mi amor va el televisor completo escúchame por el celular sí estoy aquí ok rosabel de qué pueblo no nos está llamando de vega baja esto de tu baja vega baja vega baja yo tengo 20 cajas 20 cajas de la 1 a la 20 cuál de las cajas tiene el logo que dice tu planta pr puntocom mira que hoy tenemos uno de los el CEO de tu plantapr.com con nosotros. Está por ahí. Sí, mira, ahí está la batería, la que trajo hoy. Mi amiga, del 1 al 20, ¿cuál es el número que tiene el logo? Creo que, si no me equivoco, el 13. ¿El qué? El 13. El 13. Jiji. Bueno, Jiji. A la cuenta de 3, Jiji. A la 1. Se va la batería. A las 2. Se va la batería. A las 3. Ay, no, no pudo ser. Gracias por participar, mi amor. Próxima llamada viene. 6, 4, 1, 21, 7, 8. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Vamos arriba. Próxima llamada. Buenas noches. Ahí está. La batería, mira para allá. Esa batería puede estar dentro de la casa. Y prende la nevera, Jiji. Prende la nevera. Y esa puede estar dentro de la casa porque no usa gasolina ni aceite. Eso es un éxito. ¿Dónde la pueden conseguir así mismo? En tuplantapr.com. En tuplantapr.com. Muy bien. Hello, buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Alicia. Alicia, ¿de qué pueblo nos está llamando? De Bayamón. De Bayamón. Oye, Alicia, ya se sabe que la número 13 no es. ¿Cuál es, Alicia? Del 1 al 20 menos la 13. La 10. La 10. La 10. Y lo tiene Ivana ahí. Se va la batería. Ivana, vámonos. A la 1. Si tienes logo adentro de tuplantapr.com, se va. Se va. A la 1. A las 2. Y a las 3. Y... ¡No! ¡Ay, no! Próxima llamada. Gracias, mi amor. Próxima llamada. 641-2178. Vamos arriba. Buenas noches. Hello. Buenas noches. ¿Sigue usted ahí? Buenas noches. Ajá. Ahí está. Buena. Sí, ¿quién me habla? Hola. Sí, buenas. Buenas. Está en vivo. ¿Cuál es su nombre? ¿Quién? Edgar. Edgar. Edgar, ¿de qué pueblo es usted? De Arecibo. De Arecibo. Mira, Edgar. Yo tengo ahí ese inverte que es un palo para que se lo lleve para Arecibo. Ya sabemos que la 13 no es ni la 10. Correcto. Edgar, ¿cuál es para que te la lleve? El 7. No, porque el 10 ya no es. No, el 7. 7, 7. Dijo 7. 7. Está por allá. Ivana. Ahora fue. Ivana a la 1. Ivana a las 2. Ivana a las 3. ¡No! ¿Tú sabes dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Cómo es posible eso? Mira, estaba aquí en el 3. Abre el 3 ahí, Ivana. Mira el auto y ahí. Era la 3. No pudo ser hoy. Está bien. Miércoles se la va a hacer. Ahí está. Ahí está. Nada, sigo el miércoles. Mira, mis amigos. Hoy, hoy, gran final. ¿Quién se llevará los 200 mil dólares? No te pierdas la gran final. Llega hoy Mark Anthony a lo Asis. Mira esto. Luego de una dramática temporada. Te falta mucho para llegar a ser un hombre. ¿Te he besado? No sé por qué haces este papel. ¡Vale! La competencia llega a su fin. Es un juego de estrategia. Yo no he entrado aquí a ser amigos. Solo una pareja ganará 200 mil dólares. Y una visita los dejará con la boca abierta. Mark Anthony sorprende a los solteros en el oasis. En la gran final de dos horas de Por Amor o Por Dinero. Esta noche a las 9 por Telemundo. Y ahora, el tiro ganador por mil dólares. Tenemos a Stephanie que ha estado practicando durante toda la semana. Ella me dice que estuvo hoy ocho horas tirando ahí en la cancha bajo techo ahí en Isla Verde. ¿Ocho? Este, vamos a ver si tiene suerte la persona que llame ahora. 641-2178. 641-2178. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Gladys Román. Gladys. Sí. ¿De dónde, Gladys? De San Lorenzo. De San Lorenzo. Oye, Gladys. ¿De qué área de San Lorenzo? San Lorenzo es bien bonito. Sí, de Jaguar. ¿Jaguar? ¿Allá arriba es Jaguar? Sí, cerca del Cerro de Nandi. ¿Por el Cerro de Nandi? Sí, al ladito ahí. ¿El Cerro de Nandi está abierto todavía o no? Sí. Y se chinchorrea bueno allá, ¿verdad? Sí. Y en la luma de Javier también. Ok. Hay que irle en el bumbillip con Remundi. Bueno. Eso es así. Mira, mi amor, de San Lorenzo. Estefania ha estado practicando para tirar el canasto por ti. Si ella logra encestar el canasto, te vas a llevar mil dólares. Se van. ¿Está bien, mi amor? Se van. Ok. Del barrio Jaguar. Y vamos para allá. Estefania, estamos listos. Estefania, a la cuenta de tres. A la una. Vamos. Estefania, a las dos. Estefania. Mil. A las tres. Mil para el chinchorreo. Y no. No pudo ser. Nos vemos, mi gente. Nos vemos el miércoles. Buenas noches. Lo queremos mucho. Puerto Rico gana para el pueblo.